Hola, los postres son la parte más dulce de la comida. Podemos elegir entre una fruta, un yogur o un postre lácteo. Hoy voy a hablaros de Dul, una empresa que nació en Granada de una manera muy curiosa, fruto de la casualidad y del trabajo de un matrimonio propietario de una pequeña granja. En el año 1967, por una sobreproducción de huevos, empezaron a elaborar flan de huevo y leche que distribuyeron en el colegio en el que había estudiado la mujer. Pronto, debido a la calidad del producto, se distribuyó por toda Andalucía y en pocos años por el resto de España. Así nació Dul, acrónimo de Huevo y Leche, que a día de hoy continúa elaborando al baño María y sin colorantes ni conservantes, flan con huevos frescos y leche de las granjas más cercanas. Fue creciendo y elaborando otros postres como las natillas o el tocino de cielo. Pero, actualmente, Dul trabaja con el afán de mejorar e innovar en sus productos, adaptándose a las necesidades de la población. Por eso, ha creado su nueva gama Postres Dul sin Lactosa. Vamos a conocer estos productos en el taller. La intolerancia a la lactosa afecta cada día a más personas. Esta intolerancia ocurre por falta de una enzima, la lactasa, que impide digerir correctamente el azúcar de la leche. Por eso, Dul ha creado esta gama de productos sin lactosa, como flan de huevo, flan de vainilla, natillas de vainilla y chocolate, arroz con leche y crema catalana, que son una solución para las personas intolerantes a la lactosa, amantes de los postres. El sabor de siempre, más digestivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!